Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a los que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Lanzan granada contra una patrulla la policía en Arauca. El atentado se produjo en la comuna número 3 de la capital araucana. Autoridades de Arauca lograron la captura de alias Chiquitín, cabecilla de las milicias urbanas de las disidencias de la FARC. Iba a ser trasladado a Bogotá para cometer algunos atentados. Renunció del Partido Liberal colombiano el precandidato a la alcaldía de Arauca, Germán Rosoanís. Ahora busca aval en otro partido político. Comité promotor de las rebajas de las tarifas de energía y la empresa de energía de Arauca en el ARC, iniciaron con las mesas de trabajo. El viernes volverán a sentarse. La unidad de salud de Arauca solo ha girado 700 millones de pesos de la población migrante atendida en el Hospital San Vicente de Arauca. Sindicalistas buscan una nueva reunión con el gobernador. Trabajos en la plaza de mercado tienen en la quiebra los expendedores de carne. Dicen que el arriendo en otros locales de la ciudad es demasiado caro. Concejal de Arauca le hace seguimiento al contrato de la plaza de mercado. En tres meses tendrá que entregar las obras el contratista. Y atentan con una granada de fragmentación contra una patrulla de la policía en la Comuna 3 del municipio de Arauca. La detonación no dejó ninguna víctima, solo daños materiales en el sector donde se produjo el ataque. Guerrilleros lanzaron una granada de fragmentación contra una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Arauca. La onda explosiva no dejó víctimas ni heridos, solo daños materiales en algunas viviendas cerca del lugar. Los hechos se registraron el pasado lunes festivos en las horas de la noche, cuando una de las patrullas de la policía acudía a un llamado entre el barrio El Porvenir y el 12 de octubre de la capital araucana, cuando fueron atacados por los subversivos. Las primeras informaciones indican que dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de placas venezolanas fueron los que lanzaron el artefacto explosivo al platón de la camioneta de la Policía Nacional. Los dos subversivos abandonaron la motocicleta en el lugar del atentado y emprendieron la huida. De inmediato la Policía Nacional acordonó el lugar e iniciaron con la búsqueda de las dos personas indicadas de haber lanzado la granada de fragmentación. Los uniformados lograron la captura de una persona que al parecer estaría involucrado en el atentado contra la patrulla policial. Los patrulleros de la policía que llegaron a apoyar donde se encontraba la patrulla de la policía revisaron casa a casa, lote a lote, en este barrio de la comuna número 3 del municipio de Arauca con el fin de dar con la captura de la otra persona involucrada de cometer el atentado contra la patrulla de la Policía Nacional. Hasta el momento los altos mandos policiales del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre el atentado contra la patrulla de la policía en el municipio de Arauca, en la comuna número 3. Y la Policía Nacional logró la captura de Alia Chiquitín, cabecilla de una comisión de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. También había sido trasladado a la capital del país para cometer atentados terroristas. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de JIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en el municipio de Arauca a Alias Robinson o Chiquitín, quien es señalado de ser cabecilla de las disidencias de la FARC. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en el municipio de Arauca a Alias Robinson o Chiquitín, quien es señalado de ser cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Urbana Antonio Nariño. Este sujeto tenía una trayectoria criminal de más de 25 años en las extintas FARC y llevaba dos años delinquiendo en el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Urbana Antonio Nariño. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, responsabilizó a Alias Chiquitín de varios atentados terroristas en el departamento de Arauca. Alias Robinson o Chiquitín es sindicado de coordinar el trabajo urbano de las milicias en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca y Arauca, con el fin de adelantar atentados terroristas contra la fuerza pública y las empresas privadas de transporte público. En el transcurso de la investigación se pudo establecer que este sujeto, fue el responsable de algunas acciones terroristas que se perpetraron en el departamento de Arauca y otros departamentos. Entre ellas tenemos que el 23 de mayo del 2018 se fue uno de los que participa en una acción terrorista en el sector conocido como Tres Cruces, sobre la vía que comunica Arauquita con Tame, donde hombres armados obligaron a descender de sus vehículos a varios ocupantes, posteriormente dispararon a las llantas de los vehículos e instalaron pasacalles alusivos al 54º aniversario de las FARC. También se les indica de haber participado en la acción terrorista que se llevó a cabo el 27 de agosto del 2018, donde se realiza una acción terrorista contra el Ejército Nacional mediante el lanzamiento de granadas de fragmentación en la vereda El Troncal del municipio de Arauca, dejando como resultado dos soldados asesinados y dos soldados heridos. Igualmente, el 3 de septiembre del 2018, una acción terrorista contra una embarcación de la Armada Nacional en el municipio de Arauca, la cual fue atacada con una lancha acondicionada con explosivos, la cual detonó cerca a los postes de la base, ubicada sobre el río Arauca, en el sector de La Yuca, en inmediaciones al campo petrolero Caño Limón. El alto oficial manifestó que alias Quitín fue designado para que cometiera ataques terroristas en la ciudad de Bogotá. Este sujeto, debido al amplio conocimiento en el manejo e instalación y activación de artefactos explosivos, fue designado por alias Gentil Duarte para coordinar el trabajo urbano de las milicias en la ciudad de Bogotá y los departamentos de Cundinamarca y Arauca. A este sujeto también se le atribuyen haber participado en acciones terroristas en la ciudad de Bogotá, como la que se realizó el 1 de mayo del 2019, con la incineración de un bus de servicio público afiliado a la empresa Autofusa, momentos en que se movilizaba por la vía principal del municipio de Soacha, cubriendo la ruta a Bogotá-Girardó. Es de anotar que los responsables de este hecho dejaron panfletos escritos a mano alzada que decían Bloque Oriental, Frente Décimo, Martín Villa, Autofusa, Cotrafusa. Y también participó en la acción terrorista del 17 de mayo del 2019, donde en un parqueadero ubicado en el barrio San Martín de Loba, en la localidad de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá, dos individuos armados intimidaron al vigilante y procedieron a incinerar un bus adscrito a la empresa Cotransfusa. Posterior dejaron un panfleto también alusivo al Bloque Oriental, Frente Décimo, Martín Villa, Comandante Arturo. Este subversivo llevaba más de 25 años en las distintas FARC. Este sujeto, como lo acabo de mencionar, con una larga trayectoria de más de 25 años en las distintas FARC y dos años en el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Urbana Antonio Raninho, ha sido una de las más grandes capturas que se han podido realizar, ya que el accionar terrorista de este sujeto ha generado un gran impacto en este departamento y en otras zonas del país. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca. Y luego de 24 años renunció el precandidato a la alcaldía de Arauca, Germán Rosso Anís, al Partido Liberal Colombiano por la falta de garantías de la dirección nacional. Ahora busca el aval en otro partido político. En los próximos días lo dará a conocer. Luego de 24 años de ser militante del Partido Liberal Colombiano, Germán Rosso Anís tomó la decisión de renunciar a esta colectividad y de buscar un aval por otro partido político en el departamento de Arauca. Hemos presentado el día jueves de la semana pasada nuestra carta de renuncia al Partido Liberal. Tristemente pues lo hacemos. Es una decisión que no fue fácil de tomar, pero que obedece a las circunstancias que se están presentando en este momento y obedece de una u otra manera a los intereses que representan los araucanos. Tuve que consultarle a muchos de mis amigos, a muchas personas, de qué decisión podía tomar frente a lo que venía ocurriendo en el Partido Liberal. Y la recomendación más sana es que el partido no debería tener a un grupo de personas, como el caso nuestro, que queremos transformar la sociedad a través de una propuesta y que, de acuerdo a las circunstancias que se estaban presentando, pues no se estaban viendo reflejadas a los intereses de la sociedad araucana. Y por esas obvias razones, pues nosotros tomamos la decisión de irnos del liberalismo. El precandidato a la alcaldía de Arauca viene haciendo acercamiento con otros partidos políticos de esta región del país. Nosotros hemos venido avanzando desde hace mucho tiempo, hace más de tres, cuatro meses, hemos venido haciendo acercamientos con partidos que están en la región, con el Partido Maíz, con el Partido Colombia Renaciente, con el Partido Verde, con el Partido Conservador. Hemos venido hablando con algunos de sus dirigentes con miras de una u otra manera de acercarnos a tratar de presentar una propuesta de unidad. Indudablemente nosotros no vamos a caudicar en estos momentos, seguimos la campaña, vamos a tener aval en los próximos días que presentaremos a cada uno de los araucanos y llevaremos la propuesta que la sociedad civil viene marcando en estos momentos a través del nombre de Germán Rosuaniz. El líder político araucano manifestó que está evaluando los diferentes partidos políticos para decidir en los próximos días cuál sería quien le daría el aval para la alcaldía de Arauca. Estamos evaluando todos sus aspectos porque ya la gran mayoría de los partidos que están en estos momentos tienen sus listas al Consejo, estamos evaluando también su plataforma política. Deben ser partidos que no tengan tacha política, que no tengan tachas de corrupción, debe ser un partido que de una u otra manera represente los intereses de Arauca. La inclusión social debe ser un factor importantísimo, sectores importantes deben verse reflejados en estas colectividades y eso es lo que estamos buscando, debe ser un partido lógicamente amigable con la sociedad, amigable con el medio ambiente, debe ser un partido que represente un ataque frontal contra la corrupción, que no haya estado inmerso en escándalos de corrupción. Eso es lo que estamos evaluando al interior de nuestro equipo de trabajo para ver qué partido se ajusta a los intereses nuestros. Pero sí, ya hay varios, muchos de esos partidos que están en región ya vienen trabajando, hemos venido avanzando y creo que nos pondremos de acuerdo en los próximos días y llegaremos acá a presentarles un aval muy formal a los araucanos. Se aspira que en la próxima semana el precandidato a la alcaldía de Arauca, Germán Rosso Anís, tenga el aval y de inmediato se inscribirá ante la Registraduría del Estado Civil. Yo aspiro que no vaya a ser más de la próxima semana, tendremos ya el aval en nuestras manos y diremos la fecha de inscripción para que nos puedan acompañar todos los araucanos. La decisión que tomó Germán Rosso de renunciar al Partido Liberal Colombiano fue porque la Dirección Nacional de esta colectividad le otorgó el aval a Pedro Jesús Orjuela para la alcaldía de Arauca sin consultar con el directorio departamental. Y vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Estamos cansados de vivir con miedo. Arauca está secuestrada por el miedo. En medio de la crisis económica que se profundiza en el departamento de Arauca, la crisis humanitaria ha alcanzado niveles muy preocupantes. Y en la indignación y el dolor por el asesinato de dos uniformados de la policía en Arauca. Nadie esperaba el asesinato de Mauricio Lezama. Tres militares fueron asesinados y nueve resultaron heridos. Llegó la hora de las buenas noticias para Arauca. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbina al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Si hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. Y los mejores exponentes de la música llanera, Walter Silva, Cholo Valderrama y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo, sábado seis de julio, Estadio Municipal de Arauca, puntos de venta, Ice Gurt, Rápido Misilio, Mr. Beef, Info y Palcos, 311-457-4335. Parrandón para el pueblo, Arauca dos mil diecinueve. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS, ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y siguiendo con más información, iniciaron las mesas de trabajo entre la empresa de energía de Arauca en el ARESP y el comité promotor de las rebajas de las tarifas de energía. El viernes continuarán con el trabajo para culminar lo acordado en el foro. La empresa de energía de Arauca en el ARESP inició con las instalaciones de las mesas de trabajo que permitirá analizar los componentes que inciden en las tarifas de energía y la búsqueda de estrategia para poder reducir el valor. Sí, el día de hoy, 2 de julio, como era de compromiso, se reunió el comité prodesarrollo y la empresa de energía con establecer una ruta para iniciar las mesas técnicas en donde estableceremos un plan de acción para cada uno de esos componentes y en conjunto evaluar qué contiene ese componente y qué se puede establecer para disminuir los costos de la energía. Según la gerente de NELAR, Beatriz Bajeón, se inició con este cronograma y el viernes continuarán con las mesas de trabajo. Formalmente establecimos, digamos, ese cronograma. Inicialmente pautamos que el día viernes, en un horario de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, pues bajo la propuesta que trae NELAR de evaluar tres y cuatro componentes, trabajaremos y pues al final del día de ese viernes les comunicaremos qué conclusión se dará. La empresa de energía de Arauca NELAR y el comité promotor vienen trabajando en conjunto con el fin de llegar a un acuerdo con las bajas de las tarifas siempre y cuando la ley lo permita. La disposición total, la disposición, la voluntad y digamos que enclarecer también algunos puntos que al comité les preocupa y pues eso es importante que en cada uno de esos componentes que tiene inmerso muchos contenidos de fórmulas, de insumos, de costos y de operación, pues que también eso se aclare en esa evaluación. El comité promotor que viene realizando las mesas de trabajo se siente satisfecho con el trabajo que se ha adelantado hasta el momento con NELAR. Más que satisfecho, optimistas por la disposición que ha mostrado la doctora Beatriz Helena de ese acercamiento con el único propósito y objetivo es que las tarifas de la energía en Arauca bajen. El próximo viernes trabajarán todo el día para completar las mesas de trabajo que se iniciaron a partir del martes. El viernes de 8 a 12, de 2 a 6 y la semana entrante si nos queda algún tema que tratar, pactaremos. La dinámica del trabajo nos va dando la oportunidad de reagrupar temas, fijar horarios. La verdad es que me voy bien optimista con lo logrado hasta este momento. Según la empresa de energía de Arauca, NELAR y el comité promotor, si llegara a faltar algún punto lo tocarían la próxima semana. Y la Unidad Administrativa de Salud de Arauca solo giró 700 millones de pesos de los recursos de la población migrante atendida en el centro asistencial. Sindicalistas del Hospital San Vicente de Arauca buscan una nueva reunión con el gobernador de Arauca. Luego de la protesta de los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud, este ente de la salud departamental giró los recursos de la atención a la población migrante. Está en canje, porque los recursos llegaron, pero se sabe que eso siempre se hace una demora en el proceso de los canjes y en proceso de hacer las revisiones de las cuentas que se tienen, porque tienen que ser toda la facturación que ya está lista, ya está toda la documentación y los soportes para poder definir el recurso que se tiene destinado de la parte de los migrantes para el Hospital San Vicente de Arauca por la atención que se le está prestando. Según la líder sindical del Hospital San Vicente de Arauca, la Unidad de Salud solo giró 700 millones de pesos. En sí, real, 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 700 millones de pesos. Desde la semana pasada los recursos llegaron al hospital y es lo que se está dándole prioridad a los pagos de los salarios, porque a los compañeros de OPS se le deben seis meses y a los compañeros de planta se le deben tres meses. Entonces, esto se está revisando, pues, porque faltan 200 millones de pesos de lo de la población pobre no asegurada, que también van a ingresar al hospital. Ya fuimos a averiguar, ya está en la unidad y falta, pues, que allá en la unidad se haga el trámite, la tramitología para que esos recursos lleguen, pues, a los bancos del Hospital San Vicente de Arauca, a las Arcas, para poder darle continuidad al proceso que se dio, que era el pago de un mes de salario para los de planta, un mes de salario para los compañeros de OPS, y, pues, si queda lo que quede restante, esto se va a distribuir en algunos pagos de proveedores en cuanto a los recursos de los insumos que nosotros, pues, necesitamos para poder darle continuidad a la atención en salud, todo lo que tiene que ver con las áreas del Hospital San Vicente de Arauca, de la prestación del servicio que nosotros le damos a la población. Con los pocos dineros girados al centro asistencial, solo son pañitos de agua tibia y no la solución definitiva. No, esos pañitos, o sea, son recursos que, pues, se han estado, se han buscado de alguna forma para poder solventarnos en el momento, pero definitivamente no es la solución porque, como todos saben, en Arauca, nosotros estamos sometidos a un programa de saneamiento fiscal y financiero, ahorita se van a hacer unos reajustes y sobre esos reajustes hay unos recursos que se deben considerables de todo el programa como tal, entonces, pues, fue uno de los puntos que quedamos en acuerdo para podernos levantar del frente de la unidad en nuestra manifestación y nuestra protesta de los recursos que tienen que ver destinados para el Hospital San Vicente de Arauca, pues, una atención, una cita que teníamos con el doctor Ricardo Alvarado como gobernador del Departamento de Arauca. Los dos sindicatos del Hospital San Vicente de Arauca, SINDES y ANTOT, buscan una nueva reunión con el gobernador del Departamento de Arauca. Y entre otras informaciones, desde que iniciaron los trabajos en la Plaza de Mercado, expendedores de carne que están ubicados allí tuvieron que salir a otros locales de la ciudad. El arriendo los tiene prácticamente en la quiebra. Expendedores de carne del municipio de Arauca que fueron reubicados de la Plaza de Mercado a otros lugares de la ciudad, mientras se adelantan unos trabajos, le hicieron un llamado al contratista para que cumpla con la obra en el tiempo estipulado. Fuimos, prácticamente fuimos desalojados porque a nadie le dijeron van a recibir algún beneficio por habernos sacado de... Uno entiende que la Plaza de Mercado no es de uno, no es del gobierno, el gobierno se retira pacíficamente, pero hay unos costos, unos permisos que nos han causado ese retiramiento, digamos, pacíficamente. Entonces, en ese momento estamos laborando cada uno en locales que pudimos adquirir por ahí, digamos, en el centro. Para Freddy Adrúbal García, expendedor de carne en la Plaza de Mercado, en este momento el contrabando de carne los tiene prácticamente en la quiebra por el cierre de la Plaza de Mercado. Las personas con las que comercializamos carne de res, del trigo masadero, estamos, como quien dice en ese momento, estamos llevando del tablao porque el contrabando nos es imposible trabajar al costo del precio de las canales como están ahorita y con nuevos costos. Por ejemplo, que para nadie es un secreto local en el centro, es costoso. Los servicios son costosos. Los trabajos que se adelantan en la Plaza de Mercado son de tres meses, según lo estipulado en el contrato por parte de la Administración Municipal. La socialización de la obra de la Plaza de Mercado nos la hicieron saber que la duración era de tres meses. Entonces, en ese momento no sé cómo va a haberse puesto tres meses, justamente si que va a durar más. Por el traslado de sus puestos a otros lugares de la ciudad, les estaría dejando muchas pérdidas. En el momento, a mí me está generando pérdidas porque porque es que la Plaza de Mercado es un sitio donde confunde mucha gente a comprar una cosa u otra y hay personas que compran. Con solo ver el artículo, se enamoran de algo y lo compran. Entonces, es totalmente diferente de estar ubicado en un local fuera de la casa. Los expendedores de carne de la Plaza de Mercado le hicieron un llamado a la comunidad para que compre carne legalmente y no dé contrabando. Y vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca, Enelar ESP, ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Arauca llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Ciro Quiñones Y los mejores exponentes de la música llanera, Walter Silva Cholo Valderrama Y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio, Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta, Ice Gould, Rápido Misilio Mister Beef, Info y Palcos, 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca dos mil diecinueve La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel uno o dos del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos Estamos cansados de vivir con miedo Arauca está secuestrada por el miedo En medio de la crisis económica que se profundiza en el departamento de Arauca la crisis humanitaria ha alcanzado niveles muy preocupantes Y en la indignación y el dolor por el asesinato de dos uniformados de la policía en Arauca Nadie esperaba el asesinato de Mauricio Lezama Tres militares fueron asesinados y nueve resultaron heridos Llegó la hora de las buenas noticias para Arauca Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente y para la gente Y el concejal de Arauca Oscar Franco Le hace seguimiento al contrato de las mejoras de la plaza de mercado del municipio de Arauca Contratista debe entregar la obra en el tiempo estipulado que dice el contrato El concejal de Arauca Oscar Franco Le viene haciendo seguimiento a los trabajos adelantados en la plaza de mercado Para garantizarle a los expendedores de carne Que se cumpla con el tiempo estipulado de la ejecución del contrato Estamos invitando a la Administración Municipal Para que por favor le dé el cumplimiento A lo prometido A los expendedores de carne De ganado De cerdo Pescado Vísceras Pollo Todo lo que tiene que ver a los vendedores de la plaza de mercado de carnes Estamos hablando de alrededor de 40 personas que tienen puestos de trabajos ahí La Administración les garantizó de que en 3 meses Les van a hacer los arreglos de los cuartos fríos Van a hacer las remodelaciones y arreglos Por lo tanto ellos fueron retirados de estos lugares Y están en este momento en otras partes del municipio de Arauca En diferentes lugares ubicados Pagando unos arriendos Pagando unos impuestos más altos Y invitamos a la población a que por favor les compremos la carne a estas personas A estas personas que legalmente están trabajando Que pagan impuestos Que están comprando ganado del frigo matadero Y que de una u otra manera también tienen obligaciones financieras para pagar sus deudas Por eso les invitamos a que los expendedores que ustedes ven en algunas partes Son los señores que viven en la plaza de mercado El líder político de Arauca Le hizo un llamado a la Administración Municipal Para que el contratista cumpla con el tiempo de ejecución Y la invitación es para que entre todos los expendedores de carne La población y nosotros como concejales Le exijamos respetuosamente a la Administración De que si son tres meses Que en esos tres meses se cumpla el plazo Para entregar nuevamente estos cuartos fríos Y estos expendios de carne en buen estado Para que reingresen nuevamente a trabajar aquí estas personas Aproximamente unos 40 expendedores de carne, pescado y cerdo Tuvieron que salir de la plaza de mercado Mientras que se adelantan los trabajos Estamos hablando alrededor de 40 vendedores de carne Hablo de carne de res, carne de cerdo, pescado, vísceras, pollo Todo lo que es el comercio que tiene la plaza de mercado del centro Por eso hoy ustedes van a encontrar en diferentes bar En diferentes sectores del centro Vendedores de carne Pero que legalmente están constituidos estos señores En ningún momento están trabajando ilegal Están trabajando es porque ellos tienen una legalidad hace rato Y necesitan también trabajar como todos lo necesitamos Esa es la invitación que hacemos A estar haciendo el seguimiento al trabajo que se hace en la plaza de mercado Según el concejal de Arauca, Oscar Franco Esta obra tiene una duración de seis meses Esta obra está alrededor de más o menos seis meses Pero ya la administración le manifestó A los expendedores que en tres meses Tienen instalado lo que es la parte de los cuartos fríos Y ahí se desprende hacia otros sectores Arreglar ya lo que es el sector de las verduras Y los sectores de donde están las comidas rápidas Pero inicialmente lo que estamos desempeñando Es que los expendedores de carne tengan su legalidad Y puedan volver a estos lugares Garantizándoles mejor adecuación en todos estos puestos de trabajo Al parecer el contratista se comprometió con la administración municipal De entregar la plaza de mercado en tres meses Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros A través de nuestras redes sociales Y les extendemos una invitación a que se conecten Mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!